y ahí queda eso para terminar tan graciosamente el público a favor de María Filatova podrá con Yelena Mujina el beso de Turi Sheva y repetición de ejercicios de esta pequeña gran campeona mientras vemos la repetición suena, nos siguen saliendo los aplausos para María Filatova que está saludando al público 9.90 para María Filatova total 19.70 empata con Yelena Mujina ahí lo tienen ustedes las dos vencedoras perdón, la vencedora y la vencida porque esa es Nelly King ahí estaba Yelena Mujina y ahora aparece la chacolovaca elegante chacolovaca Ingrid Holkovicova que sale con 9.50 mal comienzo tuvo la chacolovaca mal comienzo tuvo la chaca en la derecha yalena Mujina yalena Mujina la chacolovaca en la derecha yalena Mujina Y con la actuación de Ingrid Holkovicova vamos a devolver la conexión de nuevo a Mundo Deporte Gracias por ver el video 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 Y al no estar Marilena Neaxo y como las dos reservas oficiales, una de ellas era Marilena Neaxo, se ha retirado, finaliza la competición de suelo, 9.65 para Stefi Kreker Total 19.10 Así pues, vencedoras en esta prueba, Elena Mugina y María Filatova de la Unión Soviética con un total de 19.70 Y retirada de las tres romanas, lo hicieron dos en el aparato anterior y en este equipo completo. Ha sido pues, no retirada de una o de dos gimnastas, sino retirada del equipo. Al no aparecer nadie, al no aparecer nadie, tan siquiera a recoger el trofeo bien ganado en la prueba de la barra. Ha sido descalificada. Y aquí estamos viendo los ejercicios de los ejercicios de los facilidades de mover abajo. de Yelena Mugina, que solo tuvo un fallo en la entrada. Si no, quizá hubiese caído otro 10. Porque el resto ha estado perfecto. Empató con Filatova, con un total de 19.70. Nelly King, que ganó Nesquén, consiguió solo 19.55. Hay que reconocer que hoy los jueces en concurso de aparatos han estado mucho más blandos que en el concurso completo. La gran revelación de los campeonatos de Praga, de Yelena Mugina. Ceremonía de entrega de recompensas para las actuantes y vencedoras en el último aparato en suelo.